Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Europea. Esa proclama es patria o muerte. Seguro. ¡Suscríbete! 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 Zeld Twitter te colfte animada I will pull us up the equip, but I love you. No, I need you. What am I going to do today or стали? I won't do anything, sir. ¿Estás allá? ¿Estás allá en Ashudrin? ¿Tienes un par de Paisa? Tú te v Virtas, ¿no? ¿Estás allá en Paisa? Paisa y volver... Está ahí en Paisa ¿Estás ahí? No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Has estudiado? No. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Así? ¿Has enissen? ¡Ja! ¿Ajkacar también? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!